Hola, somos en la cocina de Magaldi, terminamos la encamblea hace un rato y queríamos comentarle que el miércoles a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo una encamblea donde van a venir los derechos humanos y quisiéramos invitarlo a todos los que vengan con nosotros apoyando la torre, será a las 5 de la tarde. Bueno, también le queríamos cortar, aprovechar el momento para invitarlo. El día sábado a partir de las 5 de la tarde va a haber una coordinada solidaria donde van a ver grupos de música y que van a estar acompañándonos, apoyando nuestra gran lucha que es el derecho a la tierra. Y bueno, sin más que decirles, lo esperamos, va a haber cosas muy lindas para los niños, para las mamis, para los papis y bueno, contamos con su apoyo.